Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto. Mi nombre es Jackie Hernández y el día de hoy les tengo otro Jackie Storytime Fan. Es miércoles y me gustaría saber si ustedes quisieran que hiciéramos los miércoles como una sección de Storytime Fan. Déjenme saber en la parte de los comentarios. Y bueno, para quien no sepa, les cuento en este tipo de videos yo pues me maquillo mientras les platico la historia de alguno de ustedes, ok. Así que bueno, la cosa se pone buena. Yo me alisto para el día. Ustedes disfrutan de las historias y bueno, aprendemos tal vez de cosas que le han sucedido a otras personas, ¿no? En esta ocasión chicos, la historia del día de hoy está bastante buena, aunque debo confesar que desde que yo comencé a leerla, dije aquí esto no va a terminar muy bien y creo que así fue cómo termina la historia. No creo, así termina la historia. Así que bueno, pónganse cómodos, no olviden dejar esos deditos arriba, suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Y ahora sí chicos, sin más que decir, comencemos con el Storytime del día de hoy. Ok mis amores, comencemos con la historia del día de hoy. Debo decir que desde que comencé a leer la historia, honestamente sentí que ya desde un principio había algo mal y no estamos aquí para juzgar a nadie ni criticar a nadie. Estamos aquí simplemente para dar también de pronto nuestra opinión, pues es parte de hacer este tipo de videos, ¿no? Pero bueno, yo voy contando la historia, ustedes vayan comentando en la parte de abajo qué opinan. Yo ya tengo mi postura como que de un lado y siento que la mayoría de ustedes van a estar también como que de este lado donde estoy yo, pero vamos a ver, vamos a ver. Aquí tengo mis notas. Si me ven voltear para este lado es porque aquí tengo mis notas. Obviamente no me sé la historia de memoria, pero aquí tengo las notas. Ok, de nuevo, recuerden, los nombres que escuchan en estas historias yo me los invento porque en este caso, por ejemplo, la chica quiere mantenerse en anonimato y así lo vamos a hacer. Así que no anden indagando quién es la persona, ni si es su vecino, su primo, su amigo. Esta historia, chicos, comienza cuando Xochitl a sí mismo. Xochitl conoce a Carlos en el trabajo, ¿ok? ¿Cuántas historias no comienzan así, chicos? Conociéndose en el trabajo. Ok, Xochitl conoce a Carlos en el trabajo. Ella tiene o tenía en ese entonces 23 años. Carlos tenía 41 años, o sea, 18 años de diferencia que... Ok, para algunas personas puede que no sea nada. Yo diría que sí es algo como un poquito de diferencia, ¿verdad? Casi 20 años de diferencia. Bueno, Rubén y yo nos llevamos 10, pero ya 20 años, casi 20 años, yo sí lo siento un poco más pesadito. No sé qué opinen ustedes. Pero bueno, ella tenía 23, él tenía 41, se conocen en el trabajo. Xochitl jura, jura, chicos, que esto fue amor a primera vista. Ahora, ¿ustedes creen en el amor a primera vista? Yo creo que sí. A mí me pasó en una ocasión. No sé si amor a amor, pero atracción a primera vista. Bueno, es que la atracción puede ser a primera vista, ¿no? Pero el amor a primera vista, ¿qué opinan? Bueno, ¿qué importa si nosotros creemos en el amor a primera vista o no? Lo que importa es que Xochitl sí creyó o sí cree en el amor a primera vista. Lo curioso es que no necesariamente fue amor a primera vista porque Carlos fuese un hombre muy atractivo, muy guapo, sino que ella dice que ella, cuando lo vio, pues no se le hizo guapo en sí, pero que algo de él realmente le llamó mucho, mucho la atención a ella. ¿Qué habrá sido? No sabemos, pero algo tenía Carlos que a Xochitl le gustó muchísimo. Ella dice que ella se dio cuenta, chicos, de que ella a Carlos también le gustó porque la agregó en Facebook, ¿ok? Y esto pasó como que súper rápido. La agregó en Facebook y ella no sabe ni cómo la encontró. Asume que él estuvo preguntando en el trabajo, pues, quién era ella, cómo se llamaba, si tenía redes sociales, etcétera, etcétera. Acaba de mencionar que esto, chicos, si no me equivoco, continuando la historia, ocurrió hace como un año más o menos, ¿ok? Entonces, bueno, la agregó en Facebook y pues ella lo aceptó. No sé ustedes, chicos, qué opinen, pero a mí se me hizo como medio, medio creepy, medio stalker, que aún no se conocían, o sea, ni siquiera de hola, me llamo tal, tú cómo te llamas, y él ya la había agregado como que al Facebook. Se me hizo un poquito creepy. Tal vez el hecho de que ya trabajaban juntos o de que, bueno, eran compañeros de trabajo como que hace que las cosas tal vez no sean tan creepy, pero cuando tú aún no conoces a alguien y ya de inmediato vas y los buscas en las redes sociales y los sigues, como que, no sé, me dio un feeling medio raro esa parte de la historia, pero bueno. La agregó al Facebook, ella lo aceptó, shalala, shalala. Y bueno, por azares de la vida, la jefa de ellos, al parecer como que trabajan en un restaurante. Entonces, la jefa los puso a ellos dos a trabajar juntos, sacaban el trabajo muy rápido, como que realmente conectaron en ese ámbito de ser compañeros de trabajo, todo fluía muy bien y bueno, ya saben, ámbito de trabajo, todo iba excelente, ¿ok? Él tenía un horario, chicos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el horario de ella era de 3 de la tarde a 12 de la medianoche. Pero chicos, este, al parecer Carlos se quedaba pasado el tiempo de su horario para ayudarle a ella. O sea, coincidían unas cuantas horas en el trabajo, pero cuando terminaba el turno de él, él se quedaba horas extra nada más para ayudarle a ella. ¿Quién se queda horas extras en el trabajo? Así porque sí, nadie. Solamente si hay algún interés de por medio, obviamente, ¿no? En fin, entre pláticas y pláticas ahí en el trabajo, mis amores, resulta, ¿qué creen? Resulta que Carlos le dice a Xochitl que él es casado. Aquí es donde yo dije, esta cosa me huele bastante mal, que él es casado y ella le contesta, pues, que ella es soltera. Pero, al parecer, nada de esto impidió que Xochitl y Carlos continuaran este coqueteo que, pues, había comenzado desde aquel momento que se vieron por primera vez. Continuando, chicos. Vean que se me está poniendo rojo aquí y es que el micrófono me está rozando, pero bueno, me voy a tener que aguantar. Anyway, ellos chicos pasaban mucho tiempo juntos, trabajaban de lunes a viernes y de vez en cuando les daban los fines de semana, pues, para que descansaran, ¿no? Pero realmente ese restaurante donde ellos trabajaban se mantenía bastante, bastante ocupado. Así que imagínense, chicos, la cantidad de horas que, pues, puedes pasar con alguna persona que tal vez no necesariamente es tu pareja. Ahora, yo entiendo que así nacen muchas relaciones en el trabajo. Tú comienzas a pasar mucho tiempo con una persona y, bueno, te empiezas a gustar, te empiezas a acostumbrar a estar con ellos, los conoces más, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, chicos, o sea, pues, él no era soltero, ¿verdad? Él era casado. Entonces, aquí hay un gran problema en esta situación. Ellos comenzaron, y bueno, continuando. Ellos continuaron un acercamiento, no tanto de compañeros de trabajo, obviamente, sino comenzaron a acercarse más con un interés, pues, íntimo, un interés de me gustas, te gusto, al grado de que, pues, era un poco difícil que ellos dos ya no se vieran así nomás como compañeros de trabajo, sino que ya se veían como con ojos de amor, de pasión, de deseo y toda esa cuestión, ¿no? Y era tan grande esa atracción que fue inevitable que las personas del trabajo, pues, se dieran cuenta. Ahora, cuando ya las personas se empiezan a dar cuenta, yo me imagino, chicos, y estas son puras suposiciones mías, yo me imagino que hasta han de haber hablado de la esposa de Carlos. Ya ven, chicos, los chismes corren y la gente habla, ¿no? Y eso es así. Pero han de haber hablado tanto de Xochitl y de Carlos de que, pues, lo que estaban haciendo, pues, no estaba bien, tanto como de la esposa, me imagino yo, ¿no? Hablaron de ella también, porque, pues, quien supiera que él era hombre casado, sabía que había un problema ahí. El momento, el momento en el que Xochitl se da cuenta de que Carlos siente una atracción muy fuerte por ella o que ya está como que en él naciendo esos sentimientos de amor hacia ella, fue cuando a don Carlos se le ocurre esta genial, brillante idea de insinuarle, proponerle a Xochitl, pues, de que él quería tener una novia y que si ella quería ser esa novia para él. O sea, hello, señor, usted está casado. Entiendo que en otras culturas, tal vez, haya hombres que se casen con más de una mujer. Pero acá, de este lado del mundo, de este lado del charco, esas cosas no son bien vistas y es por eso que las personas lo hacen a escondidas, porque eso no se debe hacer. Pero bueno, Carlos le propone esto a Xochitl y, pues, Xochitl como que se saca un poquito de onda porque, pues, ella dice, ¿cómo me está proponiendo esto si él es casado? Xochitl dice que ella siempre fue una chica, pues, seria, una chica de buenos morales, la cual, pues, no se tomaba las relaciones muy a la ligera y, pues, básicamente una chica seria, ¿no? Pero la atracción que ella sentía hacia Carlos era muy grande al grado de que, en sus mismas palabras, ella dice que, pues, por tonta, decidió ser la novia de Carlos. Ahora, no sé, chicos, ustedes dirán aquí, ¿novia? Y lo mismo pienso yo, chicos, sin afán de hacer sentir mal a nadie ni ofender a nadie, este, pero, pues, novia no era, o, era, era la otra, básicamente, chicos, la concubina, la amante, la, lo que ustedes quieran llamarle, pero, pues, novia no era. Entonces, yo pienso, chicos, y estas son opiniones mías, yo pienso que, que Carlos, por el hecho de ser mayor que ella, y no que ella fuera una niña chiquita, porque ella también ya era mayor de edad y, pues, no era pequeñita, pero pienso que el hecho de que él estaba un poco más vivido, como que ya sabía, como, por dónde irse y cómo hacerle para lograr esas artimañas que, pues, al final de cuentas logró, ¿no? Pero, no, yo pienso que novia no era. No sé ustedes qué opinen, yo pienso que es, eh, ese nombre le quiso poner Carlos para no hacerlo ver muy fuerte. Vas a hacer la otra. Pero, básicamente, era eso. Xochitl, chicos, sí acepta, este, que lo que hizo está mal. Ella no justifica nada de lo que hizo, o, bueno, por lo menos eso es lo que me cuenta en la historia. Eh, no se justifica, sabe que lo que hizo está mal, sabe que nunca de los nunca debió de haber aceptado la propuesta de, de Carlos, ¿no? Que, pues, era un hombre que casi, casi le doblaba de la edad. Y, más allá de la edad, pues, era un hombre casado, ¿no? Ella dice que ella siempre fue una chica, pues, noble, buena gente, que nunca, eh, pues, nunca le hizo daño a nadie. Pero, no pudo evitar la tentación, chicos. No pudo evitar esa tentación de estar con este hombre. Y dice que también lo hizo porque se sentía sola. Ahora, no sé, chicos, ah, yo creo que sentirse solo no es justificación para, para hacer este tipo de cosas. Pero, bueno, yo he cometido errores, todos hemos cometido errores, y, al parecer, ella también cometió los suyos. Y, bueno, la cosa no termina aquí. Pero, bueno, al comenzar la, la relación, o sea, en la etapa, eh, principal de la relación, Churchill dice que ella entra con la mente muy fría. Que ella entra con esta mentalidad de que solo va a ser, ustedes ya saben, que solo va a haber aquellito y nada más. Y ella cree que, eh, como ella entra con esta mentalidad de que, pues, solo va a haber, que solo va a haber eso, pues, que por eso Carlos se enamora, eh, con mucha más facilidad de ella. Ahora, ¿será que realmente Carlos se enamora más de ella porque cree que ella entra con esta mentalidad? Se me hace un poco extraño creer o pensar que, que un hombre se puede enamorar como más de Tina, más por esa razón. Tal vez pudiera ser que, pues, a él le convenía, ¿no? Que ella entrara a la relación como con esta mentalidad de que no va a pasar nada más, más que momentos sabrosones y eso es todo. Yo creo que él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo y, pues, le convenía, ¿no? Pero bueno, así es como comenzó la situación, ¿no? Ella más con una mente fría y él, a lo que dice ella, pues, él empezó a enamorarse más de ella por esta razón. Ahora, ¿se enamoraba de ella como persona o se enamoraba de los momentos pasionales que tenía? Esa es la pregunta que yo quiero hacerles. ¿Ustedes qué creen? Un buen día, Carlos, eh, le dice a Xochitl que quiere hacer las cosas bien con ella. O sea, que ya no quiere andar escondidas, que él va a dejar a su esposa, cosa que supuestamente Xochitl nunca le pidió que él dejara a su esposa. Él fue el que decidió que, bueno, ya era momento de hacer las cosas bien. Y, pues, Xochitl, por el gran amor que le tenía y esa como tipo urgencia, así lo pone ella, como una urgencia que sentía por estar con él, pues, le aceptó la propuesta. Y como era de imaginarse, pues, pasó el tiempo y Carlos nunca encontraba la manera ni el momento correcto, pues, para finalmente dejar a su esposa, ¿no? Y, pues, esto molestaba, estresaba y ponía triste a Xochitl, ¿no? De que, pues, él realmente le dijera, ¿sabes qué? Sí la voy a dejar, sí esto, sí lo otro. Y ver que realmente, pues, él nunca hacía esto. Y peleaban, chicos, ella lo dejaba, lo terminaba. Después él volvía diciéndole que no, que regresaran, que en esta ocasión él sí iba a terminar dejando a su esposa, bla, 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 bla. Y, bueno, volvían. Una historia de nunca acabar, ya se imaginarán. Y en enero del 2020, o sea, en enero de este año, ellos tuvieron una pelea muy fuerte. Él decide decirle a Xochitl de una manera muy sincera que, pues, honestamente, él nunca va a dejar a su esposa, que nunca va a dejar a sus hijos, que la perdonara, pero que él no podía hacer eso. Y, pues, básicamente le dijo, pues, no, ya no puedo estar contigo, no lo voy a hacer, lo siento mucho, ¿no? Y, pues, Xochitl, imagínense, ilusionada, enamorada, pues, se fue. Se fue de la relación con el corazón hecho pedazos, ¿no? Y ella decide, chicos, en este momento, pues, aceptar eso y retirarse de la relación, ¿no? Pasan unas, ¿qué serán? Como unas cuatro semanas y ella decide, pues, ahora sí que darse la oportunidad de conocer a un hombre de verdad, a otra persona. Así que, pues, Xochitl comienza a salir con este otro chico, un chico que, pues, era de su edad y Carlos se da cuenta y se da cuenta por medio de ella. Ella le cuenta porque, al parecer, Xochitl se sentía culpable de tener novio. No sé por qué, pero, pues, se sentía culpable de tener novio y le cuenta a Carlos, pues, esto, ¿no? Entonces, Carlos le dice, no te preocupes, yo te entiendo, podemos ser amigos. Nope, no se puede. No se puede. Continuaron con esta amistad que, obviamente, no iba a llevar a nada bueno y Carlos le rogaba, le suplicaba, le lloraba y le lloraba y le lloraba que dejara a este nuevo novio que ella tenía para que regresara con él. Ella aún estaba enamoradísima de Carlos pero no terminó a su novio porque, pues, ella veía en esta nueva relación, pues, futuro, ¿no? Era un chico de su edad, algo nuevo, no estaba casado y, pues, le veía futuro, ¿no? La cosa es de que, pues, no lo dejó pero, por cosas de la vida, chicos, no sé qué habrá pasado pero este chico, este nuevo novio de un de repente decide simplemente dejar a Xochitl. La dejó y a lo que ella cuenta, pues, nunca supo por qué nunca le dio una explicación, una razón de por qué terminó la relación con ella o por qué simplemente la dejó, la votó. Y es aquí donde, de nuevo, chicos y por milésima vez Xochitl regresa con Carlos. O sea, ¡ay! Cómo quisiera haberle dicho ¡No, no lo hagas! Pero bueno, Xochitl regresa con Carlos de nuevo. Vuelve con Carlos, chicos pero en esta ocasión pareciera que la situación iba a ser diferente. Comenzaron a buscar apartamentos comenzaron a ver todas las cosas necesarias pues que una pareja necesita para poder vivir juntos y, bueno, estaban en todo ese plan todo iba muy bien pero faltaba lo más importante que Carlos dejara a su esposa. Y de nuevo, chicos no lo hizo no lo hizo y le volvió a decir a Xochitl ¡Discúlpame! No lo puedo hacer bla, 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 bla no puedo dejar a mis hijas lo mismo lo mismo que le había dicho la vez pasada. De hecho él le decía que cada vez que él trataba de separarse de su esposa que ella se humillaba que ella se humillaba y que le rogaba y que le decía que por favor no la dejara. Ahora, realmente no sé si creer esto de que era la esposa la que no lo dejaba irse o más bien él nunca se lo mencionó la esposa tal vez nunca se enteró de que él tenía esta otra chica o es novia o amante o lo que sea pero básicamente esas fueron las razones excusas que Carlos le daba a Xochitl que pues la esposa literal se humillaba se humillaba ante él y que ella no lo dejaba irse. Xochitl decide dejarlo de nuevo ¿ok? y Carlos de nuevo pues a pedirle perdón a rogarle insistirle que regresara con él esto ya había pasado varias veces chicos y creo que esto suele pasar mucho en este tipo de relaciones donde los hombres prometen una cosa o hasta las mujeres prometen algo de que van a dejar a sus parejas y al final de cuentas eso nunca pasa esto pasó en esta historia entonces este él le rogaba y le rogaba y ella a este punto ya ni siquiera quería verlo porque ella sentía mucho sentimiento tristeza de pensar que pues había perdido al amor de su vida ¿no? entre estas pláticas y ruegos y demás él le dice que si ella hubiera salido embarazada las cosas hubieran sido diferentes ¿por qué? porque supuestamente si ella hubiera salido embarazada él hubiera tenido la razón perfecta para poder huir con ella bandera roja bandera roja o sea el hombre te dice que no puede dejar a su esposa porque tiene sus hijas pero si sería capaz de dejar a sus hijas por otro hijo o sea esto no tiene sentido pero boom bombazo mis amores ella decide junto con él tratar de embarazarse o sea regresó de nuevo con Carlos y trató de embarazarse como dos o tres veces pero por cosas de la vida gracias a Dios no se dio este embarazo como les digo chicos intentaron embarazarse y lo intentaron como dos o tres veces pero en la tercera ocasión en el momento del mes cuando llega la visita de cada mes pues le llegó a Xochitl y ahí se dieron cuenta pues que no que no habían quedado embarazados y ahí chicos es cuando deciden como que ya separarse definitivamente para terminar como amigos cosa que se me hace algo extraña porque o sea todo lo que ha pasado y aún así puedes terminar como o sea el hombre está casado o sea como que no sé chicos se me hizo muy extraño pero terminaron como amigos continuaron saliendo a comer me imagino que conviviendo en el trabajo y toda esa cuestión terminaron y volvieron en muchas ocasiones pero al parecer esta vez fue la definitiva al final de la historia Xochitl deja unas notas y se las voy a leer tal cual ella las puso en su correo dicen así entiendo que lo que hice estuvo mal entiendo que aferrarse a alguien es lo peor que puedes hacer por amor entiendo que necesito darme mi lugar como mujer entiendo que hay hombres mentirosos y con pocos ya saben que entiendo que necesito perdonarme a mí misma para mantenerme en una relación pero tampoco puedo martirizarme toda la vida lo hice joven e inmaduramente y fui seducida por un hombre mayor no quiero hacerme la víctima pero ahora que lo veo así fue hoy también entiendo que por querer adelantarme a vivir cosas que aún no me tocaban le hice mucho daño a una persona me imagino que se refiere a la esposa pero si no vivía esta experiencia no iba a crecer y convertirme en la persona que soy hoy dejando ir tanto miedo que tenía gracias Xochitl en muchas cosas coincido contigo pero hay una o dos en las cuales digo como que no el hecho de que de que tú te quieras dar tu lugar me parece excelente pero también tienes que darle lugar a otras mujeres y sí hay hombres mentirosos y con pocos así pero tú sabías que él era casado desde el primer momento él te lo dejó saber y yo casi estoy segura que él te lo dejó saber porque desde un principio su intención nunca fue dejar a su esposa creo que cuando queremos que alguien nos respete tenemos que respetar a otras personas y claro todos cometemos errores no estoy yo aquí para juzgarte a ti ni nadie de los que estamos aquí estamos para juzgarte a ti simplemente compartimos una opinión bueno pues por el hecho del video pero me da gusto que ya no estés en esta relación honestamente creo que tal vez sí él pudo seducirte de una manera muy fácil y ágil porque tal vez ya lo había hecho antes ahora eso no justifica que tú hayas aceptado entrar en esta relación porque al final de cuentas se haya dado cuenta o no la esposa que a estas alturas a lo que yo leí de la historia realmente no sabemos si ella se dio cuenta en la historia nunca mencionaste que ella te haya contactado o que tú lo hayas contactado tal vez él solo te decía lo que tú querías escuchar para mantenerte envuelta en esa relación tal vez para ti realmente sí fue el amor de tu vida o un amor verdadero pero para él realmente solamente pues era más como intimidad ¿no? entonces por esa parte creo que los dos cometieron un error al comenzar una relación de este tipo todos cometemos errores pero hay cosas que siento que realmente lo tenemos que pensar 3, 4, 5, 10 veces antes de decir que sí porque hubiera sido muy diferente si él tuviera escondido el hecho de que estaba casado pero no fue así tú lo sabías desde un principio y me da gusto que lo admitas me da gusto que veas que no eres una víctima de la situación porque realmente los dos tuvieron la decisión de hacer esto ¿no? pero bueno esta fue la historia del día de hoy Xochitl tú sabes quién eres te mando un besote espero que de verdad en un futuro puedas encontrar a un amor verdadero a un amor que te respete y me da gusto que ahora tú te respetes y que tal vez esta experiencia que acabas de contar por medio de mí le sirva a muchas otras chicas a tomar una mejor decisión si es que se ven en una situación similar ¿ok? así que un abrazo muy fuerte y bueno espero que esta historia les haya gustado dejen esos deditos arriba si fue así comenten compartan y recuerden que aquí les dejo el correo electrónico al cual me pueden mandar sus historias les mando un besote y nos vemos en un próximo Storytime Fun ¡Chao!